Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Grupo OFE. Un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. La artista de la semana es Rosana Simonazzi, artista visual que experimenta con formatos y soportes dentro de la fotografía y el video. Y en sus últimos trabajos representa se autorretrata mujeres asesinadas y suicidas. Rosana Simonazzi para Gallery Nights TV. Soy Rosana Simonazzi, artista visual y vivo acá en Buenos Aires. El primer recuerdo de la foto de niña que tengo es cuando tenía seis años, que me fui de excursión con mis amigos al colegio, creo que al Rosedal. Y mi mamá me dio una cámara de fotos de las que se pasaban con ruedita, que no me acuerdo el nombre. Y le saqué una foto de una amiga que después estuve colgada hasta que tuve más o menos 18 años en la pared de mi cuarto. En un momento necesité empezar a hacer fotos que no tuvieran utilidad. Eso fue lo que me pasó y entonces de ese modo empecé a hacer fotos que se parecían más a obra y empezaron a tener como una hilación y una narrativa que después se terminó convirtiendo inevitablemente en obra para mí. Algunas de mis obras son en video y he hecho algunas otras cosas en cine, pero en general tiendo a que sean narrativas casi fotográficas, como si fueran loops fotográficos. Entonces muchas veces me cuestiono por qué elegir video, por qué elegir imagen móvil en vez de imagen fija. Y creo que el resumen de eso lo logré con las diapositivas, que es como un continuo de tiempo corriendo con una imagen absolutamente fija y óptica. En la última serie, Reconstrucción, donde reconstruyo casos de mujeres muertas en distintas situaciones, no necesariamente asesinatos, sino suicidios o muertes naturales, para mí era muy importante trabajar con el soporte. Entonces busqué muchísimo el modo de copia y terminé entendiendo que lo que yo necesitaba era como si fuera la imagen de un diario ampliada a tamaño real. Y para eso pasé de trabajar, de empezar sacando fotos en placa a terminar sacando fotos con una cámara de 8 megapíxeles. Yo creo que el mercado de arte nos afecta a todos, me afecta mucho a mí. No hago obra específicamente vendible ni comercial, lo sé. Y en algún momento pensé si tenía que cambiar mi forma de hacer fotos en función de eso. Y decidí que no, me da tanto placer lo que hago que no quiero cambiarlo, no hay nada que cambiaría. Bueno, gracias por venir, nos vemos la próxima. Gracias, Imonazi. Gracias, País. Hay más Galen y Nights TV. Grupo Oje. Un grupo de personas. Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Gracias. 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 Gracias.